Mira, ha llegado la hora de la hora cero. Suena esa alarma, mi amor. ¿Quién es esa que está cocinando en el cartero? Esa es la esposa, como es de este artista que tiene mucho dinero, que ella el día de San Valentín le guardó un sancoch. No. Mi vida, pues con esas descripciones yo no sé quién. Es que se me olvidó el nombre de ella. La única que andan metida entre campos es Karen Yapor. Esa es la esposa que le prestó la jipeta a su marido y se la desbarató en carretera. Sandra. Ah, viste, tú acertaste. Esa es Sandra. Esa es Sandra me lo quedó con sus nueve meses de embarazo, mi amor, cocinando. Mi vida, pero es que una mujer embarazada, amor, tiene que comer. Pero esa mujer baila de un mareo con esa barriga y cae en esa ponchera caliente. Bueno, mi vida, a papi le gusta que ella le cocine a leña. Ay, papi. Claro, y para él poder hacer sus visiones y toda esa vaina. Y se ve que Sandra tiene el fogón prendido. Mira, mi amor, ese sancocho no lo estaba haciendo ella. Ella se acomodó ahí para la foto. Para la fotografía. Pero, claro. Pero seguramente ella compró los ingredientes. Ah, eso sí. Porque Crazy no fue. Nixta. El álbum... Perdón. El Alfa anuncia lanzamiento de su álbum. Justa sabiduría. Ese no es el programa de Benja, Carolina. No, sabiduría. Y no sale hoy, ¿qué? No. Salió creo que ayer, mi vida. Sí. Ok. Es difícil que un cantante lance un CD completo porque siempre lanzan, ¿qué? Singles. ¿Cómo es? Sin singles. Sin singles. Es que dice, ok. Vamos a ver algunos de los nombres del CD del Alfa. Una se va a llamar Probadita. Probadita, more. Me gusta. La otra canción se va a llamar La Bachata. La Bachata. Hay que ver si es una bachata. Máquina de dinero. Ajá. Panamá. Rumba y fiesta. Coco Danza. Gogo Danza. Bendecido. Ah, bueno. Entendí. Yo voy a sacar Coco de algo. Yo no cambio los panas. Beikitaki. Parra, ¿qué? Parra sin condón. Con con. Sin condón, pero al revés. Sin don con, es verdad. Él, mira, ese tema es al revés que está. Ah, ya te di. Alexa Parra. Que es la helga del barrio. Se ponen las palabras al contrario. Por eso ahí dice, ¿te lo puedo decir así? No, mi amor. Ok. Eres hablador. Y Galapín. Ah, bueno, Galapín, mi amor, es el tema que está. Galapín, 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 Galapín. Sabes que antes los artistas, bueno, lo que pasa es que aquí, artistas, ya se entiende que cualquier embolsero que tire un sencillo, lo que sea, pero antes los artistas lo que verdaderamente hacían era que lanzaban una producción completa. Pero hay que ver. Cuando se vendían discos. Ahora hay que ver, mi vida, si en todos esos temas hay colaboraciones. Ah, sí. Porque hay muchos temas. Mira, tiene la banderita. Creo que hay cuatro colaboraciones. Tiene la banderita, significa que esos son como colaboraciones. Es verdad. Y la materialista que tiene tres meses pegados con él, cuatro meses, no hay un chito de comida. Mi amor, la materialista, mi amor, está muy bien con su OnlyFans. Sí, sí. Me dice que va a montar ahora una academia de OnlyFans. Fita, pero tú no estás tan ciega, pero yo no veí las banderas. Bueno, porque tú no estás pendiente de otra cosa. Mix. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Tiene que hacerla juntos también, ¿no? Tres parejas en menos de cinco meses. Demonios. ¿Y quién publicó eso? No, mi vida, son... Hay que ver qué canadero... Otra pareja no puede ser porque él amaba y estaba botando moco por el arroz. Sí, pero tiene razón porque después que dejó a nuestra amiga, a la viejita... A Jen Quesada. A Jen Quesada, él ha tenido varias parejas. Se metió con la del pelo negro, se metió con Jailín y se metió con la roja. ¡Claro, mi amor! No, mi amor, después que él se metió con la del pelo negro, ahí fue que él se dejó de ella y se metió con Jailín. Ahí están las tramos. Lo que pasa es que la del pelo negro no suena mucho porque no es famosa. Por eso, mi vida, después que dejó la viejita, mi amor, arrasó con todo el mundo. Bueno... Vamos con la última fotografía. Eso es lo que uno sabe. Ok. Ana Carolina recibe la mejor demostración de amor de cumpleaños. Musicólogo botando la baba por él. Le dio un anillo. Con un mensaje de reconocimiento a los ocho cuernos. Señores, no, a los ocho cuernos no, more. Ella subió una foto muy bella y espectacular y él le hizo un comentario muy lindo. Compartir mi vida contigo fue la mejor decisión que pude haber tomado esta niña. Porque desde entonces, cada momento me ha regalado una gran felicidad. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ocho cuernos! ¡Feliz cumpleaños para el amor de mi vida! ¡Ana Carolina! Pido a Dios nos dé mucha vida y salud para disfrutar a tu lado. No, y saludos. ¡Ah, saludos! Para disfrutar a tu lado todo lo que nos tiene el universo. Te amo. Bueno, pues un saludo para ellos porque él quiere saludos. Saluden. Sí. No, 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 pero está bonito el mensaje. Está muy lindo. Lo que nunca va a pasar contigo, more, que tú subes una foto y un tigre así te escriba algo bonito. Tú no viste el marido de ella en el envío. Porque tú, todo el mundo lo tienen contigo. Yo lo vi, me parece. ¡Eh! ¡Ah!